Mujercitas 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 ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue y no me podrán parar. Chica, hoy en día se ya quieren loba, mana. Si la defiende, ya te dicen supermana. Si tú no lo haces, ya te gritan patimana. Tengo un amigo que se llama Aldo Rana. Otro pariente que le digo Daddy Run. Mi gran hermano que se llama Chicho Mana. Alto, me voy a montar. Cuando vean que yo suba, no me podrán bajar. Alto, me voy a montar. Cuando vean que yo suba, no me podrán bajar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue y no me podrán parar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue y no me podrán parar. Si quisiera bailar con alguien, eres tú. Voy, si quisiera bailar con alguien, eres tú, tú, tú. Si quisiera bailar con alguien, eres tú. Voy, si quisiera bailar con alguien, eres tú, tú, tú. En mi mente solamente existe tú. Pregunto si es la tuya, solamente soy yo. Iremos al cine a ver películas de amor Y voy a demostrarte que no soy político Pero cuando yo te beso yo soy bien romántico No me gustan chicas, platicas y tampoco platico Yo quiero un carro de cambio y no automático Resto y sumo ya a la chica como un matemático ¿Con qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue y no me podrán parar ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue y no me podrán watch this Falamino, chicos hoy en día se ya quieren loba, mana Si la defiendes ya te dicen supermana Si tú no lo haces ya te gritan patimana Tengo un amigo que se llama Aldo Ran Otro pariente que le digo Daddy Ran Mi gran hermano que cantaba es Chicho Mana Alto, me voy a montar Cuando vean que yo suba no me podrán bajar Alto, me voy a montar Cuando vean que yo suba watch this ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? Cuando vean que yo llegue y no me podrán parar ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pensar? No, 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 no